El salmista se siente atrapado porque es bien difícil lidiar con amistades, familiares y compañeros de trabajo que han optado que su deporte olímpico es hacerle daño a los demás. El salmista tendría pleno derecho de orar pidiéndole a Dios que bajara fuego del cielo sobre sus enemigos. El salmista estaría en su pleno derecho de orar pidiéndole a Dios los más graves castigos contra esa persona que le está haciendo daño. Sin embargo, el salmista toma otra opción y esa es palabra de Dios para nosotros hoy. Porque el salmista en vez de estar mirando rencores, en vez de parquearse, de estacionarse en el dolor, en vez de quedarse anquilosado, bajado, diciendo pobrecito de mí que me están atacando, el salmista decide levantar su vista al cielo y mirar, contemplar, apreciar la misericordia de Dios. Eso es lo que hace el salmista. En vez de estar mirando a la tierra el problema, pone su vista en los cielos, pone su vista en los cielos y comienza a decir, Jehová, hasta los cielos llegan tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta la altura. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, tu Jehová. Al hombre animal te observas, cuán preciosa Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la cosura de tu casa y tú le dejarás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida en tu luz. Si veremos la luz. Notemos mis hermanos y mi hermana, notemos como el salmista se eleva sobre el problema, como el salmista se eleva sobre el dolor, como el salmista se eleva sobre los adversarios, se levanta sobre los contrincantes, se levanta sobre los adversarios. No se queda en el problema. Se eleva los cielos y allí, elevando su alma a los cielos, empieza a contemplar la misericordia de Dios. En vez de mirar con la miseria humana, empieza a contemplar la misericordia de Dios. En vez de dedicarse a quejarse y a decir bendito, pobrecito de mí, empieza a decir Señor, cuán grande eres tú. Y esa misión de la misericordia divina, lo que trae es referigerio al alma, un cárnico nuevo al corazón. La misericordia divina le lleva a meditar en el carácter de Dios. Lo están atacando, lo están atacando, pero el salmista está diciendo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es justo, bendito sea Dios. Y el salmista alaba a Dios por su mucha misericordia, alaba a Dios por su grande fidelidad, alaba a Dios por sus múltiples actos de justicia. Al meditar sobre la misericordia divina, el salmista tiene un cambio en su situación. Ya no se siente al garete, ya no se siente victimizado, sino que se siente protegido. Dice que cuando usted contempla la misericordia de Dios, se siente como un polluelo que está bajo las alas de la mamá de la vagina, que Dios le está protegiendo, que la gracia de Dios le está protegiendo de tal manera que puede sentirse seguro. La misericordia de Dios dice en el versículo 8, nos sacia el alma. Y entonces, el versículo 8, la compara con comida. Porque miren lo que dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Y usted sabe lo que es la grosura? Usted sabe cuando usted hace la carnita a la barbecue, y usted pone un pistecito a la barbecue, y usted ve como la mantequita empieza como a quemarse, y se empieza a volver como chicharrón. ¿Verdad que se supone que no comamos eso? Eso es malo. Pero qué rico es, ¿verdad? El saltista dice que la misericordia de Dios es tan dulce, como eso, como la grosura. Que la misericordia de Dios es como la agua fresca que tomamos, el agua de manantial, que quita nuestro dolor, quita nuestra sed. Hemos estado hablando de la misericordia, pero la pregunta es, ¿y qué es eso de la misericordia, perdón? Pues miren, les voy a dar la respuesta completa, que yo la a la vez doy, porque los hermanos tratamos de mantenernos en los llanitos, pero ellos nos quieren cometer a los profundos. Cuando usted va a la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma que se llama el hebreo, pues la palabra que se traduce como misericordia es la palabra hebrea geser. Y la palabra geser no tiene traducción al español. No existe en español una palabra que pueda resumir todo lo que implica el geser de Dios. Porque en primer lugar, geser quiere decir amor, pero no es cualquier tipo de amor. No es el amor romántico, no es el amor del que cantan las emisiones radicales, sino que es el amor que surge porque Dios quiere hacernos el bien. O sea, es un amor que surge de la bondad de Dios. Es que Dios nos quiere hacer bien, es que Dios nos quiere bendecir, es que Dios nos quiere ver felices, es que Dios nos quiere ver prósperos, es que Dios quiere que nosotros vivamos con una sonrisa en nuestros labios y un cántico en el corazón. Por eso es que nos da su amor, bondad, su geser. Pero aparte de eso, geser quiere decir amor, geser quiere decir bondad, pero geser también quiere decir fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel, mis hermanas. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios ha establecido un pacto con nosotros. Y como Dios ha establecido un pacto con nosotros, Dios nos ama en virtud de ese pacto. en inglés, que es un idioma más limitado que el español todavía. La Biblia lo traduce como covenant love, el amor del pacto, o como steadfast love, el amor fiel. Geser quiere decir amor, quiere decir bondad, quiere decir fidelidad. Y una fidelidad que tiene, no porque yo me la merezco, no porque yo soy muero, sino viene a pesar de mi maldad y de mi pecado, porque Dios ha establecido un pacto conmigo. Y aunque yo caiga, hay un pacto. Y aunque yo pegue, hay un pacto. Y aunque yo tenga divinidad, hay un pacto. Y Dios me sigue amando por amor al pacto que estableció conmigo. Mi hermano, mi hermana, cuando el Antiguo Testamento habla de la misericordia de Dios, nos dice que Dios es bueno, que Dios es fiel, que el amor de Dios es constante, que el pacto que Dios ha establecido con nosotros es para siempre. Que el amor de Dios no nos abandonará ni nos dejará. La misericordia divina nos asegura que aunque pequeemos, aunque caigamos, aunque suframos, aunque nos ataque, aunque nos traicione, confiamos en el Dios juez, cuyo amor no tiene final, cuyo amor no toca fondo.